Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado En un cráter Desierto Sigo Aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Sé Que te encontraré En esas ruinas Ya no Tendremos que hablar De hablar Del temblor Del temblor Te Besaré En el temblor Será Un buen momento Hay Hay una grita En mi corazón Un planeta Con desilusión En el temblor En el temblor En el temblor En el temblor Oh 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 Cuando pase el temblor, despiértame Cuando pase el temblor, despiértame Cuando pase el temblor, despiértame